Ya cabro, y ahora le vamos a poner talento con este copete pero buenardo por choro, ok? En este caso vamos a usar esta maravilla de Heretic cabro, con yirito, sin yirito, sin yirito, pero usted va a cachar por qué? Un poquitito de Heretic y a mi, ahí si, si por ahí si cabro, y le vamos a poner talento con esta Imperial Stout de Luthier Después hablamos de esto cabro, ok? Después hablamos de esto Y vamos evidentemente a proceder a integrar a nuestra preparación, mire, 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 mire Y sin yirito, ok? Por supuesto el adminículo de precisión de barra cabro que no puede faltar en cocina capas Recuerde cabro, Heretic una maravilla, de este hablamos después choro Vamos a probar como queda esta custión, como digo yo esta porquería ¿Qué les dije cabro? Yervita Remedio bueno para la úlcera, cocina capas, guapa